Taqueromam ¿Quién no conoce al Taqueromam? Dijiste la... Ahora sí El Greyas ¿Quién no conoce al Greyas? ¿Y por qué la tiene bien greñuda? La ver... Bigote de brocha ¿Quién no conoce al Majestuoso, Legendario y Marijú? Bigote de brocha Maricajaja Y solo el bebé ¡Coño! Bueno, yo creo que ya es hora de... Miras buenos días, apenas son las 8 Las 8 Bro, pero si son las 9 Disculpe usted, señor mesero No soy mesero Soy el Taquerom Estoy... estoy en la verga Algunos centímetros más tarde Aguanta, 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 aguanta ¿Y este? ¿Y este quién es? No hay de asada ¿Asada de qué? ¿Asada de la que te voy a dar? ¡Ay, chico, concha de tu madre! ¡Ya, güey, güey, güey! Ah, con que tú eres el que se está haciendo pasar por mí, ¿eh? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué te pasa? Nomás de buche Ah, con que quieres ir en el buche, ¿no? ¡En el buche! Bueno, yo creo que... Se acabó No te hagas el pelotudo, ¿eh? Ya, ya, tranquilo, bro Contando te mete un racimo de kriptonite de lo... No puedes, porque... Tengo bigote No mames Tengo bigote Al día siguiente ¡Ey! ¡Buenos días a todos! ¡Wa! ¡Qué pego, qué pego! ¡16 de diciembre del 2019! Ese mismo día estaba en... ¡Goló, goló! Y una prima me había comentado sobre un... ¡Takeromeo! ¡Ay, no, no, no! Así no era Ah, disculpen Ahora sí Me había comentado sobre un... ¡Soy el taquero! Y lo que hice fue investigar Advertation Elvitation Nobuscation Difustation Y Playstation Anadation Cuando querías exagerar algo decías ¡Wa! ¡Taquero mam... Una de las canciones Que estos últimos días Se ha vuelto viral Es de... ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué pasó? ¡Ey, señor productor! ¿Qué es esto? No lo sé Tú dime Por favor, póngame las canciones Esas que dan miedo Las de suspenso Ok Ahora sí Empecemos ¡Taquero mam... Un video publicado Hace más de 10 años Ha resurgido de las... Aguanta, aguanta Saben que, saben que Mejor vamos al grano de una Y... Y... Solo vamos al grano ya ¡Acompáñenme, acompáñenme! ¡Vamos, vamos, vamos! Para hacer este experimento Lo que necesitan es Un trozo de cartón Para empezar a hacer el cuadro basura Como este de aquí Una carpeta La aplicación Y sobre todo El archivito punto mp3 Lo vamos a poner Justo Aquí Esperamos hasta que termine de cargar la canción Y ahora sí Les enseñaré la canción Normal Sin cambio ninguno Esta es la historia De un vato que se levanta Y se va a unos tacos Ahora buscaremos En nuestros efectos La opción para revertir Escucharemos si esconde algo Déjenmelo en los comentarios Querida internauta Te aseguro que después de escuchar esta canción Por la primera vez En el mundo de internet Subtitulado al español No vas a querer Comerte un taco Por las noches Pensé que yo te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Lo besamos bien borrachos Lo besamos bien borrachos ¡Ay! 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 Gracias.